Tres años después del comienzo de la aplicación en Castilla-La Mancha de la nueva OCM del vino, ya se pueden ir haciendo algunas valoraciones del resultado que en líneas generales desde el Gobierno ven de tinte bastante positivo. Castilla-La Mancha ha recibido un total de 371 millones de euros anuales, una cifra muy superior a la que se estaba recibiendo con la OCM antigua en la región. Y que ascendía a 262 millones de euros anuales, lo que ratifica el carácter positivo de esta nueva OCM. Además, en Castilla-La Mancha tenemos más de 100.000 viticultores beneficiarios por el pago único, lo que se suma a unos también muy buenos datos del sector en cuanto a ventas, capacidad de comercialización e inversión de promoción. Porque ha permitido, está permitiendo que las empresas que se dedican a la producción de vino orienten la elaboración de ese producto a la comercialización, es decir, a las demandas de los consumidores. Algo que es la primera vez que sucede en Castilla-La Mancha. Entre sus muchas medidas, la OCM conllevaba como la más polémica la del arranque de viñedo, algo que en estos tres años ha actuado sobre 70.000 hectáreas de la región por valor de 383 millones de euros, influyendo en una determinante profesionalización del sector. Aquellos agricultores que voluntariamente han querido dejar la actividad agraria, lo han podido hacer con fondos públicos, lo han podido hacer con ayudas públicas, con lo cual la medida ha tenido sin duda un efecto social muy importante. Y además las personas que han quedado, pues van a contribuir, están contribuyendo ya, a hacer del sector un sector más competitivo, más profesional del que teníamos antes de la aplicación de esta línea de arranque. Se estima que solo en el pasado 2010, unos 4.300 han sido los beneficiarios del arranque de unas 20.000 hectáreas de viñedo, por valor total de unos 100 millones de euros.